bienvenido nuevamente a hecho a mano tex te habla alfonso el día de hoy nuevo vídeo donde les voy a estar comentando un poco lo que ha sido la experiencia con este televisor la tcl c635 luego de tres meses de uso estaba estaba pensando en cuando uno hace esas compras a veces son compras inteligentes a veces compras que no salen también y dije oye el televisor ya va a punto de estar a tres meses de comprado y en efecto lo compré el 17 3 no sé si se ve ahí se lo voy a poner lo ven el 17 3 lo compre será que si se ve ahí se los voy a poner el 17 3 lo compré eso quiere decir que a día de hoy que estoy grabando esto que es 18 este vídeo debería estar montado mañana 19 ya que los vídeos los monto al siguiente día o al siguiente o al siguiente porque tengo que montarlo en otro lado por el tema del internet porque aquí no tengo internet suficiente como para montar eso así que nada el televisor tiene tres meses entonces este vídeo de que va es recordarte que el contenido no tiene ningún tipo de edición todo lo que estás viendo lo que te estoy diciendo es totalmente en vivo natural sin ningún tipo de edición sin ningún tipo de cambio ok recordarte que si te gusta el contenido suscríbete al canal dale like activa la campana para que esté siempre atento a los nuevos vídeos y comparte el contenido ok entonces quise hacer este vídeo para hablar un poco de esa experiencia esos resultados que me ha dado el televisor luego de tres meses que cumplió ayer ayer cumplió tres meses de comprado el televisor el televisor tiene un año de garantía y por ahora en estos tres meses vamos a hablar un poco si vamos a hablar un poco qué tal fíjense el modelo tsl 635 fue una compra que escogí directamente buscando la mejor opción que tenía en mi país calidad-precio esto me llevó un tiempo esto no fue de la noche a la mañana y voy a darle voy a dejarle mis experiencias espero también que ustedes si lo tienen o lo quieren me dejen las suyas sus comentarios también y que me he conseguido en el a lo largo de estos tres meses que pasaron volando fíjense calidad-precio que estaba buscando yo en este televisor que obtuve quería un televisor de una tecnología que tuviese buena iluminación buen brillo así que busqué la tecnología QLED que es la que tiene esta televisión quería un panel va un panel que tuviese buena resolución también un televisor que tuviese buen sonido en este caso tiene dolby acmos no es guau el dolby acmos pero sí o sea para la experiencia quizás de entrada del dolby acmos está muy bien se hace su trabajo tiene lo que sería pues 120 hertz a 1440p que es 2k no tiene el 4k al full que sería lo ideal pero importante punto clave este televisor el precio a nivel de calidad-precio pues imbatible el tema de lo que ofrece la pantalla el panel es un televisor que el clothing no tiene tiene muy poco por lo menos esta unidad y la mayoría de los tanto los suscriptores como algunos clientes como algunos compañeros que también lo tienen pues las unidades están muy bien hechas recuerden que el efecto de clothing de imagen grisácea o con ciertos defectos tiende a pasar sobre todo en esta tecnología QLED sobre todo el clothing y es aquello que es aquel que en algún momento nos hace ver esa pantalla en algunas partes grisáceas con nubosidad por eso el término clothing a nadie le gusta eso se nota más que todo con escenas oscuras en películas o en videojuegos muy oscuros y por lo menos mi unidad y la de la mayoría así que lo pongo como una especie de estándar está muy bien está muy bien controlado esta unidad que tengo aquí atrás pues prácticamente no tiene eso me causó mucha alegría hay un vídeo en el canal también y empecé a ver esos detalles donde bueno nada vamos 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 a seguir viendo los detalles vamos a ver cómo cumple que no a lo largo de estos tres meses he podido hacer varios vídeos están todos en el canal aprovecho agradecer también el apoyo recordando que bueno nada hago lo que puedo con lo que tengo me emociona mucho ver cuando me comentan me emociona mucho ver cómo los suscriptores van aumentando me emociona muchísimo cuando comentan y básicamente pues he tratado llevar siempre contenido con la idea de que sea lo más natural posible no edito mis vídeos principalmente por varios factores aprovechando este vídeo de experiencia tres meses uno de ellos no tengo las herramientas para hacerlo me siento también muy cómodo hablando y compartiendo información a veces quizás le digo será que hablo mucho será que hablo poco pero soy una persona que trata de transmitir de forma más clara las cosas también siendo objetivo puede haber un poco de humor también poder un poco de todo aunque creo que son facetas que se pueden ir descubriendo o se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo ya que también estoy nuevo en youtube y bueno básicamente uno de las cosas ahí me estoy comentando un poquito más de mí sin salirme el tema no pero un poquito era el hecho de poder transmitirle ustedes en este vídeo pues la experiencia con este producto ok y pienso que también es un una forma de que de yo transmitirle sea con este producto cualquier otro mi experiencia personal ya que pueden haber personas que lo tienen que lo quieren entonces está muy chévere eso no entonces fíjense el tema que ofrece que me dio que resultados ha dado en imagen buenísima buen brillo buenos contrastes buenos buenos oscuros bueno buena profundidad en los negros buen contraste también obviamente no brinde la cantidad la calidad de una pantalla olé porque no es una pantalla olé es que olé y ese sería quizás el contra que sucede por el rango de precio y lo que ofrece está muy bien muy aceptable mi unidad es una unidad de 55 te recuerdo que las versiones digamos que tienen todas todas las especificaciones full importante el 120 hertz en 2k 1440p es a partir de 55 pulgadas 55 65 y 75 si tienes una unidad de 50 o 43 no tienes las funciones de 1440p ni los 120 hertz hay que tomarlo en cuenta también igual sigue siendo muy buena opción que otra cosita les puedo comentar a nivel de acabados bueno aquí tengo la televisión voy a inspirarme un poco recuerda que es totalmente el libro contenido me voy a poner por acá que por cierto en casi todos mis videos siempre me pongo para un ladito para que ustedes puedan observar lo que estoy haciendo así que fíjense materiales de construcción son materiales de calidad que alguno puede ser mejorable pues sí por el rango de precio está muy bien las patas del televisor muy bien el color plata la barra de acá le da mucho estilo también se ve muy bien esta barra platida de acá de tcl los bordes prácticamente si se fijan sin bordes creo que el término en inglés es frameless frameless disculpen mi inglés pero son bordes muy finos las entradas aparte de las tres hmi que en todas funciona el 2.1 en una tienes la opción de colocar el ea rc que es el tema de la barra tiene puerto usb sencillo y tiene puerto usb 3.0 para ejemplo conectar un disco duro y la transferencia de datos sería muy buena para multimedia contenido que desarrolles para todo eso entonces esa es una muy buena característica también que muchos televisores ya no tienen o tenían o algunos y otros no que es el 3.0 a nivel de usb ok que es ese puerto con el el azul que indica que es de alta velocidad este televisor lo tiene muy bien también entonces bueno que ha pasado en estos tres meses el control excelente cumple yo le tengo este forrito obviamente está como nuevo siempre cuido las cosas el que el que no cuida las cosas pues no debería siempre es bueno tratar de tener el hábito de cuidar las cosas no importa el valor que tengan desde que sea poquito mucho siempre cuidar tanto para uno como adulto como para los niños claro entonces fíjense que estamos en la pantalla vamos a echar un ojito acá vamos a ver un poco y les voy comentando sobre estos tres meses primeramente la experiencia puede generar como le dije súper buena multimedia muy bien en videojuegos me pongo por aquí por acá se las muestro acá ya saben los que han visto los vídeos aquí tengo mi xbox que está recién llegadita en esta ya tengo varios vídeos del xbox varios de la serie x está la play la serie s ahorita está en limpieza iba a ser un mantenido iba a ser un vídeo sobre eso era en vivo el vídeo pero como soy tan meticuloso limpiando las cosas tardó tanto que dije no voy a hacer un vídeo de limpieza ya luego que esté limpia donde voy a dar esos tics de cómo limpio las cositas ya lo van a ver luego el canal y me llevó bastante tiempo pero está en mantenimiento y la nintendo switch por ahí también está la sting de por allá guardada entonces que también he traído vídeos donde he sacado provecho con la sting de también con la televisión vamos con todo tenemos aquí las aplicaciones fíjense siempre los recomiendo como tengo otros vídeos la guardia de seguridad te permite a la hora de entrar directamente hacer lo que es la limpieza de todo el televisor para que se mantenga rápido una de las cosas que noté con el uso del televisor es que se quedaban igual que como un teléfono se queda mucha basura el sistema bien aplicaciones abiertas y que siempre regularmente como hábito lo tomé así que cuando iba a utilizar el televisor o cada dos tres días o en un momento que pues no estaba apurado de visualizar contenido hacía la aceleración rápida que me permitía cerrar todo esto y tener mejores resultados a nivel general del dispositivo aparte de esto que hice para mejorar la experiencia y también está en el canal en el vídeo tengo un disco duro que es un almacenamiento interno en este caso me pasé un poquito de vueltas porque el disco duro es de 500 gigas es demasiado pero me da cierta tranquilidad y lo tenía disponible siempre he tenido muchos discos duros porque como tengo un internet muy malo cuando he tenido cualquier tipo de consola y tengo que guardar contenido para mí tiene un valor adicional ya que al no tener internet me cuesta mucho descargar las cosas entonces tengo varios discos duros entonces bueno ahorita la televisión tiene 500 gigas por lo cual pues me permite tener una experiencia genial por supuesto tú lo puedes ampliar con un pendrive de 32 gigabyte con disco duro también de menos capacidad alguna tarjeta micro sd con el adaptador y va a funcionar perfecto esto permite que esté un poco más holgada la televisión tanto en memoria como en desplazamiento en fluidez ok cómo va la fluidez pues fíjense aquí yo tengo todas estas aplicaciones le voy a dar a ver todo y tengo un poco de todo tengo un poco de todo quiero que se den cuenta cómo se comporta el televisor tampoco es que guau pero es bastante aceptable es bueno el resultado por el precio por el procesador aquí en aida 64 les voy a mostrar este es un dispositivo que tiene 2 gb de ram tiene almacenamiento interno de 16 menos lo que son los 4 y un piquito de gigas de software de intel digamos para mantener el sistema del de televisor quedan aproximadamente 10 gb y bueno nada es un dispositivo bastante completo aquí en la cpu tenemos sus cuatro sus cuatro núcleos el procesador también por aquí lo debo estar viendo vamos a ver dónde es que es por acá por aquí en un ladito sale ya les voy a mostrar es un procesador pues queda una una da unos buenos resultados por el precio que tiene ya que por supuesto hay televisores que tienen mayor procesador pero por el precio está muy bien por aquí por acá vamos a ver acá la pantalla creo que es aquí por algún lado sale ya les voy a mostrar un poco aquí está es el mali g 31 ese es el dispositivo vulcan mali g 31 es una gpu integrada esto es lo que permite la capacidad o la potencia gráfica para esos resultados para para cómo mueve esas cositas que son un poquito exigentes que es la mejor gp la mejor gpu integrada la mali g 31 no hay muchísimas mejores pero en televisores muchísimo más caro entonces cumple muy bien tienes buenos resultados y para lo que es un televisor inteligente pues está muy bien me voy a salir de acá fíjense quiero que vean todo lo que yo tengo instalado miren cómo va no es que guau pero fíjense todo lo que tengo instalado y no instalado más porque bueno hay más de una de estas que ha abierto que no usado mucho porque he traído varios vídeos también el canal donde voy sacando provecho de las mejores aplicaciones voy a volver con esos vídeos también y muchas de esas son estas muchas muchas y de todo un poco entonces vamos a ver acá en términos generales pues el rendimiento ha sido óptimo las resoluciones también la cantidad de entradas que tiene también y quedamos con el almacenamiento recuerda que el contenido es totalmente en vivo así que voy pensando lo que les voy diciendo quedamos con el tema de almacenamiento que permite que tenga muchísima fluidez el panel buen resultado en videojuegos que otra cosita les puedo decir por acá en el tema aquí de las entradas pues muy completo también tenemos entradas tanto para disfrutar de videojuegos tanto también para consolas tenemos entrada a ver con un adaptador sale el cablecito y tenemos para conectar consola retro que esos vídeos no los he traído pero lo voy a estar trayendo pero tenemos muchas 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 opciones que podemos disfrutar en este dispositivo aquí tengo esto en mute en la calidad de sonido sin la barra es muy buena yo opté por una barra ya que como yo juego mucho y a veces pues me gusta darle esa potencia adicional pues también cuido un poco los dispositivos y ya digamos obviamente el televisor está en garantía pero con la barra me permite ese plus de potencia y automáticamente pues no estoy dándole tanto tanto a presión o tanto exigiendo tanto a las cornetas del televisor que son más pequeñas y están dentro del televisor si en algún momento la barra falla pues chao barre compro otra pero si falla internamente que en garantía seguramente me van a dar soporte pero fuera de garantía no digamos que el uso que le tengo a las cornetas del televisor es moderado característica adicional también tiene una función donde y también lo tengo el canal después de todo eso lo pueden ir buscando algún comentario ustedes me dicen y yo en su comentario les coloco el vídeo para que lo vean hay una función donde me permite utilizar las cornetas del televisor las bocinas las cornetas junto a la barra entonces tengo la potencia de la barra junto a los watts a la potencia del televisor eso está súper bien ideal como les comenté el sonido dolby vamos a ver aquí otra cosita a nivel de conectividad pues hablamos desde 4k podemos tener contenido en 4k 1440 1080 1080 y 720 la pantalla es una pantalla 4k pero puedes tener desde 4k hasta todas las configuraciones todo va a depender de lo que te brinde ejemplo tu consola o tu reproductor o tu multimedia o tu internet ok hdr hdr 10 dolby vision todo esto en que todo este universo digamos maravilloso en google tv google tv el sistema operativo del televisor algo muy importante no lo había mencionado y es también una de las razones de compra de este dispositivo ejemplo bueno aquí estamos dando un poco experiencia yo en las opciones que tenía por ahí había en gisense tengo gisense también por cierto un ac y h muy buen televisor este este está un poquito por ahí por arriba este estaban algunas opciones de gisense pero estaban limitadas en algunas cositas tanto en los 120 geren en 1440 p o no tenían dolby o en los brillos no eran el nivel de brillo de los nix no era tan alto y en términos globales pues haciendo esos pro y eso es contra pues llegué a esta opción que fue la tcl c635 que básicamente pues me atarapó en su momento quiero decir que a lo largo de estos tres meses pues no me ha defraudado en nada básicamente en el momento que se puso un poco lenta pero quiero que vean la cantidad de aplicaciones que tengo le coloqué su disco duro que puede ser un pendrive al irse lo que es la parte del de mejorar un poco el tema de seguridad a borrar aplicaciones como también tengo tics de cómo apagar el televisor completamente el hecho de que el televisor no quede con corriente y utilizar una regleta y desactivar la regleta para que no sólo el televisor todos sus aparatos queden sin energía eléctrica a la hora de una lluvia una tormenta eléctrica son muchos detalles así que en términos globales bueno estoy seguro que se me escapan muchísimas cosas voy a cerrar el vídeo y estoy seguro que se me escapan muchísimas cosas buenas que tiene el televisor en verdad no me ha defraudado para multimedia genial videojuegos genial también un buen panel buena respuesta buena latencia responde muy bien tiene muy buen contraste muy buenos negros muy buenos colores si estás viendo este vídeo por primera vez no te has suscrito primera vez que me ves y tú dices bueno pero dio la experiencia no vimos más nada el televisor te recuerdo en el canal tienes ya varios vídeos muchos del televisor puedes estarlo viendo por ahí y por supuesto que si me comentas suscríbete al canal dale like activa la campana lo que tú me comentes o me pidas yo voy te lo busco y te lo colocó en el comentario para que veas los vídeos también así que bueno esta fue mi experiencia en los últimos tres meses de este televisor fue muy buena compra en verdad la recomiendo luego de tres meses espero recuerden algo las tele los televisores tienen un tiempo digamos no vamos a decirlo no sé como en los carros en las motos de ablande donde el panel va tomando forma todo eso ya después de tres meses es un tiempo donde yo les puedo decir que todo se ha mantenido en su justo lugar no ha habido ningún tipo de modificación de la respuesta del televisor ha sido la misma y básicamente nos me está dando una excelente experiencia y si vamos a decir que nos está dando una excelente experiencia porque es uno de los digamos artículos tecnológicos que me está brindando la oportunidad de darle más contenido y conectar con todos ustedes con los suscriptores con los espectadores que ven este vídeo así que estoy muy agradecido enormemente con ustedes les recomiendo esta compra espero pronto y estoy trabajando en ello porque a nivel de operativo de espacio traerle más vídeos de ese gisense que también tengo y otros licencia que también tengo más pequeñito que hay vídeos en el canal pero poquitos porque a nivel de operativo de espacio donde los tengo no tengo como grabar el espacio entonces tengo que ir organizando eso para dar más contenido sobre eso así que nada compra recomendada el vídeo totalmente en vivo sin ningún tipo de edición hazme el comentario que quieras que gustosamente te voy a contestar si necesitas alguna cosa quieres ver algún algo en especial si viste este vídeo por primera vez y quieres que desarrolle algún punto de este televisor hazmelo saber en la caja de comentarios y bueno nada excelente opción de compra con resumen que puedo decir muy buena compra relación calidad precio obtienes un muy buen televisor que te brinda hdr dolby dolby acmos te brinda una pantalla que un te brinda una pantalla un panel vea te brinda una buena actualización una buena unos buenos fps hasta 120 en 1440 p 2k tienes tres salidas hdmi las tres tienen 2.1 tienes usb 5 es usb estándar y usb 3.0 tienes para conectar a ve también un buen consumo energía el televisor no calienta no calienta en verdad o sea calienta la pantalla se siente pero no esos televisores que tú dices oye siento que el espacio se me calienta mucho verdad que no y básicamente no he tenido ninguna sorpresa desagradable con él así que nada hazme saber tu experiencia en los comentarios si tienes alguna duda consulta cualquier cosita me la saber comparte coméntame no deje si tienes ganas de comentar y piensas comento no coméntame que gustosamente te voy a estar contestando agradezco también a los suscriptores que se toman el tiempo a veces veo que empiezan a interactuar entre ustedes empiezan a contestar apoyar a hacer comentarios productivos eso me alegra muchísimo ok así que vamos a seguir para adelante esto fue hecho a mano text gracias por visualizar les mando un abrazo a todos se me cuidan mucho 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 chao chao